Ahora, el minuto informativo. El gobernador Arturo Núñez Jiménez confirmó que en próximas fechas vendrá a Tabasco el Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Jaro Vilches, para realizar una gira por la zona de los Vitzales, Macuspana, tras la muerte de 30 manatíes. La Secretaría Ejecutiva de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales emitió la convocatoria para integrar al Consejo Técnico de la Zona Económica Especial de Tabasco, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.